Cuba Información Sexto editorial del New York Times sobre Cuba en el último mes y medio. Desde octubre han sido ya seis editoriales y este último es una crítica directa al gobierno de Estados Unidos en sus relaciones con Cuba en torno al asunto del ébola. Porque, nos dice este editorial, por un lado el gobierno de Estados Unidos ha elogiado a Cuba por su gesto solidario, por el envío de cooperantes médicos a Liberia, Guinea Conakry y a Sierra Leona, incluso que algunos de ellos están trabajando en Monrovia en un hospital de campaña financiado con el propio dinero del gobierno de Estados Unidos. Pero por otro lado sigue en pie el Cuban Medicam Professional Parol. Es decir, ese programa por el cual cualquiera de esos médicos cooperantes, si va a la embajada de Monrovia, por ejemplo, a la embajada de Estados Unidos, obtendría directamente el asilo político. Es decir, es un programa directamente pensado con la mente maquiavélica, directamente con el objetivo de captar, de comprar a los médicos cooperantes cubanos en el mundo. Bueno, pues sobre este asunto, por cierto, habría que decir que una noticia un tanto preocupante y triste, ya es el primer caso de un médico cubano cooperante con ébola, que ha sido trasladado a Suiza para su tratamiento. Bueno, pues en torno a este asunto vamos a charlar con varios compañeros, compañeras, con Ivana, con Ali y con Fidel. Ivana, ¿cómo ves tú todo este asunto? Sí, pues antes que nada, parece que el New York Times no puede pasar una semana sin hablar de Cuba últimamente, lo cual llama mucho la atención. Pero por otro lado, sí, el tema de la normalización de las relaciones que comenta el New York Times respecto a Cuba, pues este sería uno de esos elementos que habría que tener en cuenta. Mientras que por un lado elogia lo que ha hecho Cuba en referencia al ébola, también siguiendo un poco la vertiente a nivel internacional, que no han podido dejar de hablar del papel que ha tenido Cuba en esta tragedia. Pero por otro lado sigue teniendo estos mecanismos ya que están puestos en la forma de hacer política de Estados Unidos y que no lo han dejado de hacer a pesar de que hablen de los logros que ha conseguido Cuba. Pero bueno, por otro lado, otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención también, ha sido, refiriéndonos ya al Estado español, ha sido una de las noticias que salía del ABC, que destacaba que hay un montón, como dicen ellos, de médicos cubanos que se van de las misiones que tienen, concretamente en este caso, haciendo referencia a Venezuela, que se acogen a esta ley, al programa que promueve Estados Unidos. Algo que, bueno, llama bastante la atención, que presta atención en esas personas, que concretamente dice que son alrededor de 15 personas por semana, cuando hay un montón de personas, de médicos españoles, que se están yendo fuera porque aquí no tienen las condiciones para ejercer ni para vivir. Con lo cual no deja de ser gracioso el hecho de que se fijen en elementos tan... porque seguramente hayan algunos que sí que se acojan a este plan, no vamos a decir que no, pero que hagan insistencia en ese elemento y no en la cantidad de personas que se están teniendo que ir fuera porque aquí no se le dan las condiciones para poder ejercer y para poder vivir dignamente. Yo creo que eso es una de las cosas que más resalta cuál es la política informativa respecto a Cuba y cómo muchas veces, haciendo hincapié en esos elementos, se deja de mirar los problemas verdaderamente internos que tienen, que son enormes y que, bueno, se solapan diciendo, bueno, pero es que aquí pasa esto, cuando al mismo tiempo es mentira también porque se ha desmentido, ha salido un comunicado del propio embajador cubano en España que, bueno, que ha dicho que no es verdad. Y, bueno, queda todo un poco en el aire, ¿no? Sí, de hecho, las cifras son, el ABC dice que hay 15 médicos cubanos que se marchan a Estados Unidos cada semana y, curiosamente, en el Estado español son 85, es decir, 6 veces más, ¿no? Pero eso no es noticia. Sin embargo, lo de Cuba es noticia, además es una noticia absolutamente sin contrastar porque son fuentes de una organización de Miami que trabaja con el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? O sea, bueno, pues vamos a charlar también con Fidel Hernández, nuestro compañero desde Pinar del Río, recién venido a Europa. Sí, es interesante esta publicación del diario Español ABC. titulaba este diario, Los médicos envijados por Cuba a Venezuela, por ejemplo, huyen en más Estados Unidos. No solo se refieren, cuando hablan de la medicina en Cuba, de los médicos cubanos, de los cooperantes cubanos, en lugar de referirse a lo esencial, a lo importante, es decir, van al tema político y a la estigmatización del caso cubano. Y sobre todo en el tema de los médicos que desertan, que deciden vivir en otro país, etc. Por supuesto, olvidan o obvian o intentan ignorar cómo es el tema de la emigración universal, internacional, que siempre ha existido desde las regiones más pobres hacia las regiones más ricas, es decir, universalmente sí está muy bien demostrado. No obstante, yo estaba haciendo una revisión en Internet de algunos datos concretos sobre el tema de la inmigración, por ejemplo, y no solo la inmigración de modo general, sino la inmigración de profesionales. En Internet se puede encontrar, por ejemplo, un informe de octubre del 2012 de la revista National que reflejaba que los países desarrollados son hoy los que incorporan los mayores porcientos de científicos extranjeros trabajando en ello. En particular, en el caso de los Estados Unidos, estamos hablando de modo general, cómo se maneja públicamente el tema de la inmigración y la inmigración en general. En un trabajo publicado en febrero del año pasado, del 2013, por el Instituto de Manhattan para la investigación en temas de política, titulado Los beneficios económicos de la inmigración, se habla de la importancia de la inmigración para los Estados Unidos, sobre todo el tema de la inmigración de los ciudadanos con un bajo nivel académico, un bajo nivel profesional, que ocupan un gran porciento dentro del promedio de los que emigran. Pero también habla que al mismo nivel están los que emigran a los Estados Unidos, pero que tienen un nivel profesional superior, a nivel de doctores, está al nivel de los propios ciudadanos que son necesarios en los Estados Unidos para hacer, dicho por ellos mismos, los trabajos que los nacionales no quieren hacer. Entonces, vemos que hay un contexto internacional. Hay un reporte presentado en el Congreso en los Estados Unidos en el propio año del 2012 que refiere que, por ejemplo, la mayoría de las visas otorgadas se distribuían entre qué países. 65.000 para hindúes, para india, de la india, 5.000 de México, mexicanos, de Filipinas también. Estaban organizados de esa manera y que demuestra realmente cómo es el tema de la inmigración de los profesionales hacia los países ricos. En el caso cubano, que dice el diario ABC, los médicos enviados por Cuba huyen en masa a los Estados Unidos. Cuba no es un país rico. Cuba es un país que tiene limitaciones económicas que pertenece al grupo de los países del tercer mundo, pero si un profesional decide emigrar a Estados Unidos o decide trabajar en otro país, huye o escapa. Bueno, como si fuera un país muy difícil, a diferencia, digamos, de los términos que se manejan a nivel internacional es una cosa que yo quería un poco analizar y que, bueno, precisamente el término huye o escapa solo está dirigido a... no tiene un sentido. Sencillamente desacreditar el sistema que hoy tenemos en Cuba. Escapar, ¿qué significa? Por ejemplo, salir... ¿Qué te tiene atrapado? Salir de un encierro peligro según el diccionario de la Real Academia Española. Y en Cuba, hoy, no hay un cubano que esté encerrado porque lo único que limita la salida del país a un cubano son las decisiones del país de destino al cual decide visitar o viajar. Y peligro, bueno, en temas de peligro, Cuba está considerado uno de los países con mayor seguridad ciudadana, no solo de América Latina, sino a nivel internacional. Está así muy bien apreciado. Por tanto, cualquier cosa, cualquier tema que se... cualquier término que se maneje en este sentido tiene ese significado. O sea, desacreditar el modelo... es político, desacreditar el modelo socialista cubano. También tenemos a nuestro compañero de Benin, Ali, que estudió ahí muchos años en Cuba. Ali, ¿a qué te suena todo esto? También relacionado con el asunto de la solidaridad cubana con el resto de países del tercer mundo. Sí, siempre el tema cubano se politiza en todos sus aspectos, ¿no? Y, por ejemplo, si se habla de la precariedad, la semana pasada a mí me salió un médico español por la radio diciendo que es lo que caracteriza ahora la medicina española. Quiere decir, no tienen condiciones propicias para trabajar como médico. Y eso, él decía que incluso fue esa condición que hizo que esa compañera estuviera enferma, ¿no? de ébola porque no... ¿cómo se llama? No tenía la... no estaba segura en su puesto de trabajo y entonces todo eso ocurre en un país desarrollado y muchas veces no se... parece que no se le da importancia pero como también lo hemos relacionado ¿no? con la inmigración eso pasa en muchos países por ejemplo la relación entre Benin y Francia muchos de los que han ido a estudiar como sea muchos de Benin que fueran a estudiar medicina en Francia se quedan ahí porque como se llama el salario que le pagan ahí no lo pueden cobrar en Benin entonces ellos prefieren vivir ahí entonces en Francia hay más ellos mismos cuando estaba Sarkozy en el poder reconocieron que había más médicos de Benin en Francia que en el propio país en Benin ¿por qué? porque ahí le ofrecen todas las condiciones con las que puedan vivir mejor si ahí pueden cobrar 3000 euros al mes sin embargo en Benin ni cobran ni 200 euros y entonces ¿dónde van a preferir vivir? eso es lo que pasa entre las relaciones norte-sur la gente prefieren ahí que su propio país pero muchas veces no no le da ese tipo de importancia ¿no? porque no le parece bien pero cuando se trata de Cuba sí y la solución que ellos consiguieron porque en la misma en el mismo tiempo de cuando estaba Sarkozy y empezaron a decir bueno lo que vamos a hacer ahora es desarrollar es lo que ellos llamaban el co-desarrollo y entonces hicieron nombrar hicieron un ministerio de la inmigración y dice bueno vamos a hacer ahora que los médicos retornen a su país para ayudar a esos países hablamos con Benin entonces para que los que quieren irse que se vayan ellos hablan de un retorno voluntario sin embargo era como repatriarlo a su país los que decidieron irse bueno todavía están ahí muchos de ellos sin trabajar y sin poder regresar a Francia y entonces son esa trampa que hay que existen también que muchas veces la gente quizás también dentro de Cuba mucha gente no lo sepa van a decir te van a traer pero luego cuando tú estés ahí el trato que te van que te van ofrecer no es lo mismo que te van a decir antes de que tú salieras de tu país entonces mucha gente también cae en esa trampa eso es lo que pero lo que es bien curioso es que mientras en el resto del mundo los ciudadanos o profesionales de países del sur tienen todo tipo de trabas para viajar para acceder al mercado laboral de Estados Unidos o de Europa resulta que los profesionales cubanos y es el caso de los médicos tienen todo un programa específico del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional para que oiga usted va a una embajada o va a un consulado rellena un papel y automáticamente tiene un vuelo para Estados Unidos eso es lo increíble es decir es un enorme cebo utilizado como política como ariete político contra Cuba hay otro enorme cebo que es la ley de ajuste cubano es decir una ley específica para que los migrantes cubanos digamos sean los privilegiados en América Latina mientras los mexicanos son expulsados los cubanos son aceptados y a pesar de eso las cifras de migración cubana son las que son o sea no son excesivas o sea son normales pero lo que hay que sobregar es que lo utilizan en el momento que le sirven para lo que le han llamado para estar ahí ya lo utilizan para un cierto tiempo después de ese tiempo ya se olvidan de ello eso es lo que pasa ¿qué es lo que pasa?